La famosa estaba delicada de salud que salió de la emisión abruptamente Adamari López foto, pipe Jaramillo, cortesía Telemundo Adamari López al fin regresará, un nuevo día, el próximo lunes 7 de enero por Telemundo tras su salida abrupta debido a la influenza que padecía. Estoy feliz porque el día 7 de enero ya comienzo en un nuevo día después de tantas semanas que estuve enfermita, loca por compartir con ustedes, por estar cerquita de ustedes y por recibir todo su cariño, dijo la famosa en un video de Instagram para People en Español. Después de haber sido dada de alta del hospital, Adamari se comunicó con sus colegas vía telefónica para actualizar a todos sobre su estado de salud. ¡Aquí estoy en mi casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones! Dijo la también actriz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!